Esto es una agenda internacional, es la misma agenda que, por ejemplo, busca en Europa reventar la unidad de España para someterla aún más a los dictados de la burocracia globalista de Bruselas. Es la misma que le hace caso a Soros, al foro de Davos. Son los mismos personajes que exhiben, digamos, la necesidad de más inmigración musulmana en Francia y de que incendian iglesias y decapitan profesores. Este es un arrochel a nivel mundial de todas estas tesis y de todas estas propuestas de disolución de las sociedades occidentales tal como la conocimos en todos estos años. Y la caída, mejor dicho, la caída transitoria de Trump multiplica estos problemas porque con la fortaleza de la presidencia de Trump había una capacidad, había una sensación de que podían reabsorberse muchos de estos factores de centrífugos, de estos fenómenos de dispersión y de, ¿cómo se llama? De desequilibrios crecientes en las sociedades y en los estados. Pues bien, ya ven ustedes que apenas Trump desaparece de la escena y que este muñeco allí, ¿no? De torta, este muñeco mal puesto allí en la casa llamada Blanca, bueno, ha determinado que es una especie de relajo internacional lo que se ha instaurado. Dicen que por intereses de China, pero mire, China lo va a terminar lamentando si ese es el caso, porque no hay manera de que haya racionalidad en la política internacional y una eventual competencia de potencias imperiales si una de esas potencias, la más importante de ellas, cae en manos de unos disolventes. El carácter del gobierno Biden es el del padrino ideológico de todas estas rochelas del indigenismo, de todo lo que implique la desarticulación de los estados a nivel nacional sobre las opciones del globalismo y estas, digamos, tontas propuestas y, ¿cómo se llama? Sobre todo, es que no son irrelevantes, son problemas muy importantes de cómo reventar una estabilidad política a nivel internacional en América Hispánica y eso tiene, tiene ideólogos, tiene gente que la estimula, tiene gente que garantiza que eso ocurra. A ver, ¿de dónde sacan ustedes que unas máquinas puedan producir, presidente? Las máquinas de Esmarmati, el financiamiento del gobierno de Maduro, y a los que creían que eran unos marginales, miren, ni tanto. En los propios Estados Unidos, los Esmarmati llegaron y voltearon la elección de Trump, de manera que son temas globales que no son, por cierto, manejados por estos lidercillos, no. No, es gente del gran capital internacional. El solo ese no lo ahorca por menos de, no sé, de un billón de billones. Este, el otro, las llamadas Big Tech, las High Tech, las de alta tecnología de la modalidad esta de comunicación por Internet, están saboteando al que le dé la gana. Este, ¿cuál ha sido el algoritmo que opera contra mí? Yo no voy a decir que mi popularidad era cada vez mayor y que yo era un fenómeno en las redes. Entonces, explíqueme cómo la gente deja de creer, pues yo decir lo mismo. Bueno, pudieron haberse fastidiado, ok, pero yo no he cambiado de opiniones. Hay dos factores. Uno, los temas de actualidad dejan de ser importantes para mucha gente, y el abordaje que uno hacía relativamente optimista sobre que íbamos en el camino de ganar posiciones en esa lucha política acá en los Estados Unidos a nivel internacional, pudieron desertar mucha gente, desertar mucha gente, y bueno, quedaron un poco desamparados de los números. Usted baja de 30.000 a 20.000, a 10.000, a 12.000, que es más o menos donde vuelvo a estar otra vez, como hace 5 años atrás. ¿Pero por qué en los últimos 10 años puedo aumentar y bajar siempre en esta línea? Me da la impresión de que hay alguien que opera unos numeritos que dice, ese viejo, manténlo chiquito. Y eso no solo me pasa a mí, al amigo pueblo, este, Clara Faría, que dice cosas bastante irreverentes. Y con mucha coherencia contra la clase política miserable esta de la MUD venezolana, lo penalizan y también lo tienen chiquito, bajadito en la audiencia. Y no vale que inventes nada. Pasa uno si aspiras a monetizar, bueno, te revientan por esa vida. Yo no monetizo. Sí monetizo. Lo poco que esto da es mi amigo Phantom el que lo cobra. Y es una miseria, por cierto. Pero esto también es un mecanismo de presión contra la gente que aspire a tener alguna influencia en base a portales monetizados. O sea, que cobre la gente por decirlo y hacerlo y mantenerlo. Esto tiene muchos vericuetos, mis amigos, muchos vericuetos. Pero si ustedes van a escoger lo fundamental, sepan de que no es de gratis opinar contra esta gente. Sostener posiciones políticas absolutamente contarias a la agenda globalista y a la agenda izquierdista de los principales factores. Porque antes era más fácil. Pero es que ocurre que cuando grandes plataformas, no las puedo nombrar porque entonces me quitan el programa. Grandes plataformas mediáticas. Pues si se animaron hasta a sacar a Trump, chicos. A Donald Trump con 75 millones de seguidores. Lo sacaron de las redes. Yo no sé, yo me conformé a mis lugares modestos de audiencia. A mis modestos, qué sé yo, ni sé cuánto tengo yo. No sé, no sé, 30, 40 mil seguidores. Hay gente que habla pendejera parejo y tiene 80, 100 mil. No sé, yo no me había dado que quedar envidioso a decir aquí que no lo merecen y yo sí. No, sencillamente. Algo pasa que unos son premiados y otros, digamos, aguantados, detestados, qué sé yo, cuánto más. Bueno, aquí, por ejemplo, yo estoy en la última, estoy en 33 mil, ¿cómo se llama? 33 mil suscriptores. Por ejemplo, Vox, que tenía un empuje impresionante en España, empiezan a bombardearlo, a reventarlo. Y lo sacan también de las redes. Así es. Aquí no hay nada inocente, acostúmbrense a que esta es una pelea, no es, no es de, no es solo de inermes y engatusados y secundones contra, no, no. Hay gente con vigor ideológico, con vigor programático, con organizaciones sólidas como Vox y sin embargo tienen un techo bajito y punto. Y en ese techo lo mantienen. Hay gente que no tenemos esas ventajas de tener una organización sólida, no nos ha dado ni la situación política, ni el país, ni la migración para tenerlo. Y bueno, y sin embargo hay una cosa que sí pueden constatar. ¿Cuántos millones de dólares que les llega a esta gente? Por la vida de la USAID. ¿Qué es la USAID? Una agencia del gobierno norteamericano para ayuda y que certifica ella que el 2% de esa plata llegó a los venezolanos. No había que ver que a quiénes, a lo mejor fueron gafamiliares de los mismos bicharracos estos que se roban, todos esos reales. Y son centenares de millones de dólares. Eso está organizado para que sea así. Gracias.